¡Suscríbete! 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 No quiero que le ofrezas mi amor Rosita Nunca, nunca te olvidaré Por algo soy ofrezito No quiero que le ofrezas mi amor Rosita Nunca, nunca te olvidaré Mi madre Mi corazón, salve para de ti Yo soy norte de mi amor, que te aportes y no El color está pasando, salve para ti mi amor Mi corazón, salve para de ti Yo soy norte de mi amor, que te aportes y no El color está pasando, salve para ti mi amor Te lo canto yo, para ti mi amor Orureñito de mi corazón El color está pasando, salve para ti Yo soy norte de mi amor Yo te he querido, yo te he amado Con todita mi alma, te he querido, Rosita Siempre estaré en tu lado Yo te he querido, yo te he amado Con todita mi alma, te he querido, Rosita Siempre estaré en tu lado Que esta si está pasando, así me trae de acuerdo Te estoy norte de mi amor, que te aportes y no Sol en mi vida, whoever ya está pasando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!